¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien en casita, reguardándose y no tomando más riesgos debido a este coronavirus que no nos deja en paz. Meses muy complejos para Latinoamérica. Ha afectado demasiado, nos ha hecho la vida imposible. Comenzamos y continuamos, más bien dicho, las guías al 100%. De hecho, estamos a punto de terminar este juego. Son muy pocas guías que nos separan del final. Empezamos con la guía número 34, correspondiente a Shadow of the Tomb Raider. Como siempre, hacemos un breve resumen de lo que subimos, como siempre, en lo que es el idioma. Subtítulos activados también. Y el idioma es en español latino siempre. En gráfico, la mayor resolución gráfica posible. Y ahora simplemente ponemos cargar partida y empezamos la guía número 34, parte 4. Y de qué es lo que va a tratar esto. Bueno, vamos a hacer lo que es el Viacrucis, me refiero. Qué es lo que es el Viacrucis y también la Trinidad regresa. Para quienes no saben aún, en la saga Tomb Raider, la Trinidad es una secta violenta, antigua y reservada. O sea, es violenta, es brutal, buen equipamiento, reclusiones también, tiene tropas y bien armados también. Pueden venir con tanques, tanquetas, helicópteros. Mira, así como en el Rise of the Tomb Raider del 2015, en este que viene siendo el juego del 2018, también está la Trinidad. Empezamos. Vamos a marcar el punto donde tendremos que ir. Es exactamente hasta acá, el objetivo actual. Como ves, ya no estamos haciendo tumbas, no estamos haciendo alguna crista, porque todo está hecho. Estamos muy cerca del final. También me acabo de equipar con un rifle de asalto, con una cadencia de tiro mayor. Porque esto va a estar difícil, a mitad de video, a mitad de video guía, y al final va a estar complejo. Así como en la próxima guía, me refiero a la 35 y la 36. También recordamos que la misión de San Juan, mira si te das cuenta, hay un volcán muy cerca, muy cercano. Y ya vas a ver de qué es lo que trata el volcán. Sí, mejor no adelantar nada más. Más que ver en la guía 35, cómo ese volcán hace erupción. Ahí te adelanté un poco. De qué es lo que va a tratar la guía 35. Y bueno, estos primeros minutos los vamos a dejar para coleccionarles, después el avance, y después intentar sobrevivir sin morir, enfrentándolos a la Trinidad. Como ves, estoy recolectando los últimos coleccionales de este sector. Antes de la pelea y full disparos. Ya las guías empiezan a ser un poco más cortas. No duran una hora, como las anteriores. Sino que son más cortas y precisas las del final, me refiero. No duran una hora, como las anteriores. Y bueno, aquí se describe la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los Siete. Quizás se trate de López. Como en el panfleto. Creo que nos estamos acercando. Sigamos buscando. Y más adelante muchachos, les voy a explicar más o menos, los que juegan este tipo de saga, de qué es lo que consta el Viacruces en este juego. De qué es lo que trata exactamente. No, 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 no. Que no se quede nada. A ver, está todo reconectado. Sí, me parece que sí, correcto. Que no se quede nada. No, 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 no. No, 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 no. Esta cruz parece del siglo XVII. ¿Será que la dejó López? Ahora nos dirigimos acá. Una garza y un eclipse. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Bajo sus alas. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Que no sé que nada quedaba un objeto por acá. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Jonas, las dos citas bíblicas. El sol se oscurecerá y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es. Busca una garza y un eclipse. Hay todo un mural aquí abajo. Veracruz. La cruz verdadera. Es lo que creo que es. El cofre de plata es inconfundible. Como ves también desde la guía número 1. Que activamos los subtítulos, correcto. Para que tenemos que subir este juego con todos los DLC. Antes del siglo XVII solo había siete. Quizás se remonte a la época de López. Es uno de sus indicios. Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Veamos si hay alguna cruz olvidada por aquí. Y ya está. Hora de explicar más o menos de qué es lo que trata el Via Crucis. Esto se asemeja más o menos al siglo XVII. Y el Via Crucis, acá en este juego, en el Tomb Raider. Conlleva a una cripta secreta. Pero lo vamos a hacer lo más rápido posible. Ya que es como una especie de puzzle. He visto muchas guías en YouTube que para hacer esto se demoran demasiado. Vamos a hacer lo más corto y preciso posible. Es una caída larga. Veamos a dónde conduce. Gracias. Segunda estación. Jesús se cae por primera vez. Aquí hay una inscripción. Ambulante. Y este tipo de espejos lo vamos a colocar encima de las luces. Para hacerlo lo más rápido posible. Para hacerlo lo más rápido posible. Para que tú te guíes con lo que estamos haciendo. Para hacerlo lo más rápido posible. Acá está. Casi se cae por primera vez. Me ha olvidado warum... esperando las luces. Todavía está en la urgencia. O sea, la mitad. No me gustaría que me enterraran aquí. Mi cabeza terminaría detrás de alguna cruz. Camina mientras tengas luz, para que la oscuridad no te consuma. Parece una pista. O una amenaza. Parece como la Virgen María. Tercera estación. Jesús se encuentra con su madre. Ese espejo está polvorado. Te ayudaré a subir. Funcionó. La luz indica esta dirección. Y es mucho cuidado acá porque cuando interactuamos con esta, es una trampa. Cuando interactuamos con ese tipo de... Como diría, de fierros, de púas, es una trampa. Llevan a la muerte al instante. Esta luz se coloca justo... En estas cruces que están fijadas ahí. Y ahora podemos accionar esto tranquilo. Quinta estación. Jesús cae por segunda vez. Lara, eso es lo que creo que es. Otra vez las estaciones de la cruz. Pero con momias. No es un sacrilegio. Ok, muchachos. Ya. Y lo que vamos a hacer ahora... Es lo más rápido posible abrir esa compuerta. Sí. Esta compuerta, esta cruz grande que está acá, es una entrada. Pero está obviamente cerrada. Ahora vamos a interactuar con las luces. Que es muy sencillo. ¿Ya? Solamente seguir los pasos con la cruz de la izquierda. Y también con el sector de la derecha. Esta luz se coloca al centro. Creo que este era un lugar de culto para una secta clandestina. Supongo que esta es la secta de ese panfleto. Y ahora continuamos con la cruz de la derecha. La inscripción. La colocamos en su posición correcta. Pero no pueden matar el alma. Es para nosotros. No dejes que López se te meta en la cabeza. Ya causó suficientes problemas. Bien. Pagámoslo. Y esta luz tiene que estar... Brillando para este sector. Dejarla justamente ahí. Y ves, ahí se abre la compuerta y la entrada a una cripta secreta. Pero la cripta no tiene nada de difícil. Solamente es... Averiguar dónde está el cofre de plata de Ixchep. ¿Qué diablos pasó aquí? López hizo que su discípulo lo emparedara y luego... ¡Bang! Sí, testigos. ¡Bang! El cofre de Ixchep. Solo las manos de alguien justo arrancarán el destino de las mías. Creo que eres tú. Nos envió a una cacería sin sentido. Saboteó todos los indicios. Para proteger el cofre de la Trinidad. Y del pueblo de Paititi. Solo dejó que lo consumiera por completo. Siento... ¿Gracias? ¡Bang! ¡Bang! ok y antes que se nos acabe el aire simplemente nada rápido rápido porque de hecho no hay algunas burbujas que nos indiquen algún lugar para poder respirar sino que todo se cae todo se va completamente al carajo hay que salir luego del agua cuidado con el aire que no se te acabe el oxígeno por eso tienes que nadar sumamente rápido y acá se pone huevo ¿dónde está? no lo sé solo quiero el cofre ¡púdrete! entonces no hay más que decir ¡Sogaru! ¡Sogaru! ¡Alto! ¡Deja que se vaya! déjalo libre y te entregaré el cofre nada ¿qué estás haciendo? ya perdí a muchas personas en el modo historia también de este Tomb Raider en especial el que dirige la Trinidad es esta persona esta persona está a cargo sé que así es tu padre era brillante me lo arrebataron antes de comprenderlo era mi amigo pero pero obsesivo tú no lo conocías bien se rehusaba a ver el potencial de destrucción en su labor tenía que parar hiciste que lo mataran él quería guiar al público a Baititi todo lo que amo todo por lo que combatí mi mundo se habría destruido ¿y qué pasó con mi mundo? por favor Lara no no creerás que es lo mismo lo es si tienes nueve años ¡era una niña! había demasiado en riesgo toda una civilización cientos de años de independencia miles de vidas no tenía elección siempre hay una opción siempre hay una opción siempre hay una opción siempre hay una opción aún no es tarde puedes honrar a un oratu y restaurar el sol No. Hay que eliminar la amenaza. Eres un sucio, egoísta, cobarde asesino. ¿Y tú, Ullara? ¿Cuántas vidas arrebataste? ¿En busca de qué? ¡Lara! ¡Huye! ¡Deténganlo! Y a partir de acá, primeras recomendaciones. Llegan los enemigos, el sigilo, armas preparadas. Podemos intercambiar entre arco, fósil de asalto, escopeta y pistola semiautomática. Entre cuatro armas podemos intercambiar. Y fijarte bien acá, porque esto lo decimos hace mucho tiempo. Enemigos en rojo llamarán la atención el uno del otro. Enemigos en blanco pasarán desaperseguidos. Así que podemos llamar la atención disparando una flecha al fuego. Al suelo también. Cuidado si te detectan. Escuchamos alteración en el noroeste. La situación está bajo control. Repito, mantengan este canal despejado. ¡Fuera! Cuidado. Voy a investigar. Si te descubren, simplemente esto es a disparo. Aquí hay algo sospechoso. Tengo que reconocerlo. El enemigo que tenga más resistencia lo puedes matar con un objeto. En este caso le lanzamos granadas con metralla. Objeto improvisado. Enemigos con casco también. Voy a decirte algo. Enemigos con casco. No le puedes disparar ni matarlo con un disparo a la cabeza. Simplemente con una bala tienes que quitar el casco. Cuidarte cuando sea necesario. ¿Vas a tener? ¡Yo he vuelto a miro! Hay que moverte. Posiciones venidas. ¡Es la estación de la bolsa! ¡No lo veo a hacer ya en nada! ¡Adiós! ¡No lo estoy! ¡No lo veo a miro! ¡No lo veo a miro! ¡No lo veo! ¡Por aquí! ¡Sí! nos vamos a equipar también, de hecho vamos a construir un par de granadas con el fusil esto es así, por ejemplo podemos lanzar granadas con humo venenoso, algo por ahí construimos un estrés y estaríamos bien equipados hasta el momento siempre cuidado, tomar las precauciones porque pueden haber más mira, también atención acá los charcos de fango, me refiero al barro, te sirven para ocultarte del enemigo por favor, por favor, intenta pasar por aquí tú simplemente esperas que se alejen un poco y así te dan tiempo para cubrirte se acabó, no tiene a dónde huir ¿cómo pretender escapar? bien, ahora sabemos que el enemigo está aquí que se me está escapando ocurre algo júrate si es necesario es por lo que te muevas me amo simplemente con dos disparos primero vuelales el caja y después le vas a la cabeza tú y yo tú y yo Solo queda uno en este sector, mucho cuidado. Nunca se confíe si queda uno solo, porque puede tener una escopeta incluso en las manos. Estoy en el cañaveral, no me pueden ver. Acáchate bien, voy para allá. Hay más. Acábole caña a todas las unidades, prioridad uno, encontrar a Lara Croft. Te dije que esto volvió a estar bueno, estamos cerca del final. Croft, sé que estás ahí fuera. Debí matarte en Siberia, pero Domínguez estaba en contra. Y ahora chicos, en este sector más o menos, vamos a tener que guardar segilo. Porque hay muchísimos, la trinidad, o sea, se mueve algo, lo mata de inmediato. También evitar meter ruido con un disparo, si se dan cuenta, empiezan a disparar. Y te ubican de inmediato. Llamamos la atención de ese enemigo, con una flecha al suelo puede ser. ¡Uy, por favor! ¡Ah, necesito relajarme, estoy muy tenso! ¿Dónde? Bien, vamos, yo iré adelante. Ya que ellos van avanzando, la trinidad completa va avanzando, evítate el paso. Estoy enloqueciendo. Vamos, vamos. Mierda. Les da bien. Voy a la presión de los fondos de la muñeca. ¡josiste, cuidado con el fuego! ¡Mierda tu! ¡Guiltos! las flechas que estamos construyendo ahora son flechas señuelos que llamará la atención una vez que se acerca el enemigo no se percata explota de inmediato por ejemplo no 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 ¡No saldrás! Cuidado que pueden haber más, pero no es la vegetación, pueden venir ya sea en helicóptero o pueden salir en cualquier lado. Ah, y también, antes de seguir avanzando, con el avance, si se fijan que esto va a venir en la guía posterior, ese volcán ya está haciendo erupción, así que va a estar bastante buena la próxima, la guía 35, que es escapar del volcán, pero eso lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a ver de qué es lo que trata en la guía 35, lo que vamos a hacer después, una prácticamente a la penúltima. Atrapémosla. Como en todo juego, siempre púrete. Atrapémosla. 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 ¡Suscríbete! 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 Y la Illa 34 la vamos a dejar hasta un punto más allá, ya que después viene la erupción volcánica. Tenemos que escapar sí o sí. La vamos a dejar exactamente hasta este punto. Hasta acá. Esperando les haya gustado la guía 34. Empezamos con la guía que viene siendo la penúltima, la 35, más adelante. Ya. Nos vemos y eso sería nada más. Que estén bien. Nos vemos hasta el próximo día.